Como dijo el jefe, Kevin, Fiori, eso me lo contaron en Accesos Sin Límites. Señores, oí que en el mercado no hay muchas necesidades. Tenemos nosotros que hacer el llamado al Ayuntamiento Municipal. Sobre todo, hay tres lámparas que están en la calle del lado derecho, en la calle Tunti Cáceres de esta ciudad de Moca, que me comentan algunos trabajadores que normalmente ya a las 3 de la mañana comienzan a llegar de las personas que venden en el mercado. Y tres lámparas están oscuras, no funcionan. Y pues ellos aparentemente han hecho el llamado en varias ocasiones al Ayuntamiento Municipal para que vaya a resolver dicha situación. Aprovechamos este medio, Accesos Sin Límites, y nuevamente hacemos el llamado al alcalde de Remberto Cruz, al Ayuntamiento de Moca, para que ayude a resolver esta situación. Lamentablemente también en algunos barrios, urbanizaciones, centro de la ciudad, la gente ha tenido que empoderarse de eso también, comprando los bombillos de las lámparas, porque ahí el Ayuntamiento está frito. Miren señores, lamentablemente nos hemos enterado y ha sido una información que trasciende un poco más allá por lo que esto conlleva, y es el maltrato que le ha dado una señora a su hija. Esto es en el sector de la lambada, donde pues ha puesto la niña básicamente en una letrina. Miren ustedes ahí la foto. Y seguimos aclarando esa foto de la niña porque precisamente tiene la cabeza para abajo y no se le ve la cara, ¿ok? La niña está en una letrina, ahí vemos heces fecales y una gran cantidad de basura, y la mamá como castigo la entraba ahí en ese pozo lleno de heces fecales, en esa letrina, donde también le pasaba la comida y dejaba que la niña ahí comiera y todo eso. Señores, eso es un maltrato que es peor, un maltrato psicológico que es peor que un maltrato físico. Y nos alegramos que esto haya sido denunciado, y aquí hay que sacarle el plato aparte a los peregrinos que hicieron la denuncia, fueron a la fiscalía, buscaron medios y todo eso, y se presentaron ahí al sector de la lambada para que la madre de esta joven, cuyo nombre es Andrea Brito, fuera apresada por esta situación y este maltrato de esta niña. Cuando nosotros, como ciudadanos responsables, vemos situaciones como estas, señores, hay que comunicarlo, busque la vía. Ciertamente una vecina de ella, pues se indignó y buscó la forma de hacer llegar la información. Asimismo debemos hacerlo cada uno de nosotros cuando nos enteramos de situaciones como esta para evitar que esto siga ampliándose. Y miren ustedes, cómo pudo ser salvada esa niña, que por supuesto debe entrar en un tratamiento de todo tipo ahora, después de esta situación, pero sí ya se ha rescatado. Oí que en la capital, Miguel Vargas Maldonado está fajado, joseando la candidatura a diputado a Juan Santos por la alianza aquí con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién le está joseando? Miguel Vargas, que está pueto para eso. ¿Y cuántas cosas que está joseando? Porque a mí me dicen que está joseando a su vicepresidencia. Bueno, doctor. Si él quiere ser vicepresidente de Danilo. Él está proclamando una gran cantidad, ¿verdad? De todos esos senadores que vayan en la boleta también del PRD. Y una de sus condiciones es que Juan Santos vaya en esa boleta del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y el fallo del Tribunal Constitucional no era el día 8? El día 8. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te pasó sin pena ni gloria? ¿O lo tiene muy secreto? No, no. ¿O cómo el fallo se está haciendo? ¿En qué oficina? No sé. Lo cierto es que Miguelito está puesto para eso. De ser así y lograrlo, pues Juan iría en coche. ¿En coche? ¿Y Joan se quedaría afuera? ¿Eh? Sí, sí, claro. ¿Y Joan se quedaría afuera? Sí, 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 sí. No, Joan se quedaría afuera. Sí, es verdad. Pero no creo que iría en coche como quiera. Bueno, en coche para una oportunidad. ¿Pero eso no es lo que Juan quiere? Para, vamos a decir, para arrancar. Juan está lento. ¿Eh? Juan está lento. A él supuestamente le dijeron, comienza a pegar fiche en la calle, comienza a moverte, que yo voy a poner lo mío, pero tú tienes que subir para de punto. Eso oí yo. Bueno. Kevin, Jordi, eso me lo contaron en Excesos y Límites. El doctor Lidia cantó con nosotros aquí. No, Lidia tiene un ánimo. Estará poniendo el dedo sobre la llaga en breve. Señores, vi cómo el problema de la carretera Mocala Vega y este hoyo que se ha hecho, que lo denunciamos en este programa, cada día se agrava más. Y uno dirá, pero venga acá, ¿será que las autoridades no se enteran o que no pasan por dicha carretera? ¿Ahorita pasamos por ahí? Sí, 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 sí. Eso es un badén ya. Así es. Hay que esperar a que decenas de gomas, a que decenas de mortis... Camino a la Vega. Camino a la Vega. La que Coramoca jodió. La que está después del hospital ahí. Es que no sabemos si hay Coramoca o los dueños de los apartamentos, eso que están ahí. Es que se vio a Coramoca con letrero ahí todo eso. Es Coramoca que tiene que resolver eso. Entonces, si lo hizo mal, deberían estarlo resolviendo. Pero, 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 pero también es una responsabilidad de los dueños de los apartamentos que están ahí, exigirle a Coramoca que eso quede bien, porque mientras tanto, todos los que transitamos por ahí le estamos lachando la culpa a la gente. Le estamos mencionando a la madre a esa gente que no tiene tal vez nada que ver. Yo hoy se la mencioné a Coramoca y mira que no sabía que ustedes iban a hablar de eso. Claro. Pero yo, las tres C que yo mencioné ahí hoy fueron para Coramoca y esta es una mala noticia. Las tres C, pero te vamos a por parte. Coño. Ya, déjalo ahí. Sí, la es esa misma. Muchacho. Que yo no dije nada, yo dije la C y la, lo que tiene el mango en el medio. No precedes eso. Ahí están las tres. Bueno, las tres C que mencioné ahí hoy fueron para Coramoca. Y es una mala noticia. Ustedes que los dos viven atentos a mi vehículo. Sí. Gracias. Se dañó motivador. Ya le dañó motivador. Anda al día. No, no. Cuando yo caí en el Lodge me hay una vaina que suena atrás. De ahí para allá. Ya tú sabes. En serio, ¿eh? Entonces, es lo que tú decías. Es una irresponsabilidad de Coramoca que esté como está. Porque como hicieron los hoyos para poner el alcantarillado, bueno, está bien que lo hicieran. Pero si ya hay un hundimiento de por sí, entonces hay que volver una vez más a rellenar y asfaltar hasta que eso siga cediendo. Porque anteriormente esa carretera estaba perfecta. Estaba perfecta. Mientras tanto, todos los que transitamos por ahí y los que vivimos por ahí, cada vez que pasamos... Ya yo dice el hundido de la jipeta. Bye. Que vi. 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 Eso me lo contaron. En excesos y límites. Pero lo peor no es que se va a dar la jipeta. Si no, y escúzame, antes de entrar al próximo, que vi que hoy. La gran cantidad de frenazos que hemos tenido que ver de noche, de madrugada. Entonces atrás viene otro. ¡Tatán! Y los motoristas. Y los motoristas que se tienen que caer. Para el accidente. Para el accidente. Así no, no esperemos que se agrave la cosa. Así es. Miren, ustedes como hombres, una pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Déjame decir una pregunta. ¿Qué vi que oí? Es que vi. Ok. Vi que una mujer en San Cristóbal le cortó el pene a su pareja porque le fue infiel. Una falta de respeto. Una falta de quedo, doctor. No, pero de respeto. No, no, no. Esto no se puede llegar bajo ninguna circunstancia. Así no, así no. Mira, está cruel esa foto ahí, pero hay que mostrarla. Y ojalá que no esté comiendo gente en su casa. Y ojalá que menos sea morcilla. No, 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 no. Eso no lo ha hecho pensar. Ahí no podemos llegar nunca. Y hemos estado siempre en contra de la violencia de género. Claro, usted lo hizo. ¿Qué fue? No, no. Déjalo ahí. Qué madre cosa. Pero algo equivalente a la mujer. Esto no es una chelcha. No hay manera. Yo le decía a Nicolás, hoy nosotros estábamos para La Vega y ya tocábamos ese tema. Yo le decía a Nicolás, digo, lamentablemente el asesinato nunca se va a terminar. No, pero tampoco podemos fomentando. No, yo no estoy fomentando. Aparte que no podemos llegar ahí. No, yo no estoy fomentando. No, yo no estoy fomentando. Hay que acabar. Que por eso que no se acaba el matar gente. No se acaba el matar gente. ¿Tú entiendes? Entonces es una situación sumamente difícil. No, pero hay que destacar. Y ya ahí en esta parte, vámonos en serio. Que la mujer que hace eso tiene un problema. Necesita de un psiquiatra. Necesita. No, el problema ya de por vida se le quedó al hombre. No, aquí no se puede llegar a eso. Nunca se puede llegar a eso. Yo sé lo que digo. Si se pensara siquiera que se va a llegar ahí. Deje la pareja. Si usted cree que usted tiene que dar una galleta a su pareja. Déjela. Entonces mucho menos llegar a esos extremos. O es mío o es de nadie. ¡Fua! No, tú no. ¡Qué vi! ¡Qué oír! ¡Eso me lo contaron! ¡Es acceso sin límites! Así fue lo que dijo la mujer. No es que yo estuve comentando eso. Señores, para que ustedes vean. Este país sí se ha modernizado. Ajá. Ustedes ven que en los países desarrollados usted va recorriendo las autopistas y usted ve todo así verde, todas las hierbitas bonitas, todo bien arregladito. En la Ramón Cáceres no es la excepción. Ajá. ¿La están sembrando ya? No, no. Nosotros tenemos un concepto diferente. Estamos pintando. ¿Eh? ¿Eh? Vamos a compartir la foto, señores. No, esa es la de... 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 Vamos a poner la otra. De la misma Ramón Cáceres. Donde se... Donde vimos nosotros... Por ejemplo, usted ve rápidamente. Se ve como el verdecito y la cuestión. Pues están comenzando a sembrar y hay algunos páticos. Usted pasa de un pronto y usted cree que es verdad que es hierro y eso. Vamos a poner la... Entonces, aquí usted... Mírenla aquí. Aquí que se aprecia bien el verdecito. Entonces, andan con... En la Ramón Cáceres con una bomba. ¿Verdad? Como de esa de fumigar. Pero en vez de ser fumigando, es con pintura verde. Pero se le fue al cemento ahí, se pasaron. Sí, sí, no, porque se le fue ahí un poquito la mano. Y... Y usted pasa de un... Y dice, mierda, qué bonita, qué hierbita que se ve linda, así cortadita. No, no es hierba. Andan, viva. Y es pintura. Andan, viva. Yavi, fiori, eso me lo contaron. Es acceso sin límite.